Hola, muy buenos días, mi nombre es Pedro López, soy el director de laboratorio central de Intemac y ante todo quería dar las gracias a los organizadores, a el CICE, al SAFE y al Instituto de la Autorroja como para darnos cobijo para poder hacerlo de esta forma y también a todos los coordinadores económicos que llevan un gran trabajo detrás para organizar todos estos trabajos. Yo vengo aquí no como la verdadera del control, llevo 40 años trabajando en Intemac, sino porque desde hace ya 20 años la Secretaría General Técnica del Ministerio a través del Comité Permanente de los hormigones y el cemento ha contado conmigo como experto para el desarrollo de la instrucción EHE, del código estructural de las instrucciones de cementos. Entonces, bueno, pues en base a eso es mi presencia aquí, no como la verdadera del control, aunque evidentemente pues mi perspectiva natural. A todos los efectos, el tema que yo voy a contar dentro de la parte del código estructural es la vulnerabilidad y como es muy amplia y está tratada en muchas partes, voy a focalizarlo fundamentalmente en todos los aspectos novedosos. No voy a contar los apartados, que si no haría falta una jornada completa para eso, sino únicamente las novedades respecto a la EHE y el tema de las clases de exposición, que desde el punto de vista nuestro es lo más novedoso y lo más conflictivo en el día a día de nuestra vida. Como os decía, el código estructural tiene la parte de durabilidad distribuida en tres capítulos y un anejo. En el capítulo 3 están las bases generales para el proyecto y los criterios de seguridad, el capítulo 7, que son criterios generales, y el capítulo 9, que es el específico de durabilidad. Y luego hay un anejo, que es la estimación de vida útil, que es el 12, que pasaba así. Entonces, lo que yo he hecho ha sido es tractar de estos apartados los aspectos más relevantes de los cambios y además de ello hacer hincapié en lo que nos afecta a nosotros desde el punto de vista del control de calidad en la edificación y los laboratorios en sí. Para empezar y focalizar la sesión, el apartado 5214, que es donde se define la vida útil, los estados límites de accesibilidad prácticamente no han cambiado respecto a la EHT-8. Los criterios de vida útil, los tiempos, son los mismos. El apartado 2, que es el apartado de esta sesión, que es el apartado del artículo 27 del Código Estructural, es el que tiene todos los cambios y ahí veremos de forma muy específica lo que está remarcado en azul, que son las clases de posición de nivel estructural. Y luego, en la parte del artículo 43, que es la de lo lea propiamente dicha, sí que ha habido cambios en tres apartados fundamentales. Uno es respecto a las prescripciones, que hay cambios no tanto de especificaciones, sino un poco a nivel conceptual. Es decir, cambian criterios de estrategia prácticamente. Y luego, en cuanto a flexibilidad, hay matices y en los recubrimientos mínimos hay pequeños cambios. Entonces, todo eso lo vamos a ir desarrollando en esta sesión. Entrando ya en materia, lo primero que surge es a qué se debe este cambio de las clases de exposición. Es decir, cuál ha sido el fundamento que hace que después de 20 años con la EH y con la EH-08 haya habido que hacer un cambio tan grande en toda la aplicación. Pues básicamente, es que tal y como se han ido desarrollando los eurocódigos, en especial en el campo del hormigón, el eurocódigo 2, la norma UNEM 19211, pues se han ido implementando a nivel de diseño y de dimensionamiento de estructuras unas reglas generales que se basan en unos ambientes que son ligeramente diferentes a los que nosotros tenemos. Los eurocódigos se basan en la norma europea del hormigón de prestaciones y conformidad, la UNEM 206 y en esa norma, pues define todos los ambientes, las clases de exposición que nosotros hemos implementado en el nuevo código estructural. Entonces, básicamente, el criterio es para converger con respecto a los criterios europeos en cuanto a norma de producto y en cuanto a criterios de proyecto. Entonces, vamos a empezar ya con la materia más ardua, que son cuáles son los otros. Todos sabemos que las clases que había en las exposiciones anteriores eran en números romanos, ahora son con códigos árabes y además de eso ya no existen, como ocurría antes, clases de exposición generales y específicas. Ahora digamos que todas las clases de exposición tienen el mismo rango, ya no va a haber una clase más QA o más E o más F, sino que todas tienen el mismo rango. Entonces, la antigua clase 1, la clase de ambientes interiores o de hormigón en masa, antes tenía una humedad relativa por debajo del 65%. Ahora la clase X0, que sería inicialmente su sustituta, únicamente llega hasta humedades por debajo del 45%, con lo cual ya ha habido que desplazarla a dos subgrupos, ¿no? Y entonces entra 1, que veíamos en la X0, que es cuando no hay un rango de corrosión, y se nos abre las clases 2A y 2B, se nos abren también en cuatro clases distintas, de la XC1 a la XC1. Entonces, como os decía, la clase 1 se desdobla entre la X0 y la XC1, que sería la clase donde puede haber corrosión inducida por carbonatación, pero con humedad relativa por debajo del 65%, es decir, entre el 45 y el 65, ya que sería XC1 cuando por debajo del 45 es XC1. Es decir, la XC1, la clase 1, se desdobla en estas dos. En el caso de la clase 2A todavía se nos hace más complejo. Yo creo que los que tengamos la inercia de las clases anteriores nos va a ser complicado entrar en estas, pero realmente la separación con respecto a la 206 es muy cómoda porque la XC1 es hormigón seco, siempre húmedo, la XC2 es húmedo o raramente seco, la XC3, humedad moderada y la XC4 con ciclos de humedad y seco. Entonces, realmente una vez que nosotros identificamos eso y el proyectista lo haga, es muy fácil asignar que, lógicamente, la carbonatación es mucho más avanzada con tipo de humedad secado y cuando está siempre seco, está siempre húmedo, no hay carbonatación. Entonces, lo que hace es focalizarlo en función de cuál es el tipo de ataque y las condiciones en la carbonatación es más favorable y por eso tenemos que olvidarnos de lo que era 2A y 2B y directamente pensar cuál es el ambiente en el que está ese elemento de la obra y tipificar ese elemento con la clase correspondiente en función de su humedad, siempre y cuando haya problemas por carbonatación. Puede haber vida útil por carbonatación. Esto se ve mucho más claro en un ejemplo. Estos ejemplos también están en el código estructural. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la clase XC1 sería en los hormigones desforjados, que realmente es prácticamente un hormigón interior. La clase XC3 sería el hormigón en contacto con la cimentación. La clase XC2 sería donde puede haber una humedad más baja y la clase XC4 sería la que está sujeta a ciclos de humedad y seco. En esa situación sería ese planteamiento en base. Este caso que hemos visto de las clases X0 y de la XC1 a la XC4 es la más compleja. Todo lo demás es bastante más similar. De hecho, el caso de los ambientes marinos, lo que eran los 3A, 3B y 3C, prácticamente con ligerísimos matices coinciden al 100% con las clases de resistencia a cloruros, de hormigón a cloruros de origen marino. Es decir, las XS1, XS2 y XS3 coinciden. La S1 sería correspondiente al ambiente marino aéreo anterior, que no está en contacto ni con aerosoles ni está en contacto tampoco con agua de mar. La clase XS2 es la que siempre está sumergida, es decir, la que está el hormigón siempre por debajo del nivel de baja mar. Y la XS3 sería la antigua 3D, que es todo el hormigón que puede estar en zona de carrera de mareas o expuesto a aerosoles. Es decir, puede haber eventualmente salpicaduras, siempre que pueda tener contacto con los aerosoles sería la clase más severa, mucho más severa desde el punto de vista de la corrosión, que la clase que está siempre sumergida. En el caso concreto del hormigón expuesto a la erosión, que antes era una clase específica, la clase más E, ahora se disocia en tres grupos, la XM1, que sería para erosión, abrasión o cavitación moderada, la XM2, que es intensa, o la XM3, que es extrema. Es decir, da una serie de ejemplos y plantea una serie de requisitos especiales en función de ese nivel. Básicamente son, como luego veremos, sobreespesores de sacrificio en el hormigón para que el desgaste que puedan producir distintos medios industriales ligeros o industriales pesados puedan aguantar este criterio o el agua de aguas torrenciales en cauces o en cualquier tipo de ambiente marino donde el agua del oleaje golpea. Viendo esto con ejemplos, pues ya digo que esto sería prácticamente igual que lo que teníamos, pues una viga cantil o lo que sería la cara superior de un pantalán sería un XA2 porque está expuesto a salpicadura, perdón, XS3 porque está expuesto a salpicadura, sería el antiguo 3D y al tiempo es XA2, ahora veremos después que el A son los antiguos químicos, esto sería un antiguo Q sub B. El caso concreto del hormigón sumergido de una pila bajo del nivel de la baja mar siempre sería XS2 y también en contacto con agua de mar, por lo cual el XA2 es Q sub B. Lo que sería las defensas del dique, pues tendría por un lado, como es hormigón en masa, un X0, sería XA2 porque está en contacto con agua de mar, es decir, Q sub B y sería XM3 por el oleaje con toda la fuerza de la arena disuelta y sólidos y demás, pues sería esto. Y este sería un poco el mismo planteamiento o lo que es la cara del espaldón, pues pasa exactamente lo mismo, tendría los mismos condicionantes pero en lugar de ser XS2 sería XS3 porque está en contacto con agua de mar, con el oleaje y con un ambiente con un contenido de cloruros con ciclo de desecado. Sería en este sentido muy parecido a lo que teníamos en la IH. En el caso de los ambientes tipo H y los tipo F, que eran ambiente, clases específicas de exposición con heladas o con heladas y sales fundentes, ahora cada una de ellas se divide en dos grupos. Lo que sería la XF1 y la XF3 son sin sales fundentes, serían las antiguas clases H, pero en función de que esos elementos sean capaces de tener agua almacenada en su hormigón, es decir, sean fundamentalmente horizontales o permitan encharcamientos, en esas situaciones serían XF3 y cuando son verticales o no permiten encharcamientos porque tienen pendiente o tienen elementos de evacuación, serían XF1 sin sales fundentes. En cambio, la clase F con sales fundentes sería exactamente igual como XF2 y XF4, es decir, en función de la pendiente o la capacidad de embeber agua en el hormigón, tipifica las H y las F en dos clases, de tal forma que va a ser más severa la que tiene elementos horizontales o poca escorrentía y va a ser menos severa la que tiene elementos horizontales. En el caso de los ambientes con ataque por polvo del hino marino, fundamentalmente pues las sales fundentes en tableros, estructuras en zonas con heladas, piscinas, estaciones de esquí, pues antes había una sola clase, la clase 4 y ahora esa se divide en tres clases diferentes, de la XD, 1, 2 y 3 según el nivel de húmeda que tenga esa clase. Si la humedad es moderada, el nivel de ataque es menor, si está siempre húmedo o raramente seco es mayor y si el equipo tiene secado es mucho. Entonces, en base a eso lo que nos da también son unos criterios cada vez más exigentes, con lo cual a nivel de dosificación coincide, pero a nivel, digamos, de requisitos adicionales va siendo más severo. Si vemos esto también con ejemplos, pues tenemos aquí un viaducto con una pila central y una zapata con dos pilotes. Entonces, lógicamente, como veíamos antes, la zapata en una zona embebida en terreno húmeda pues sería XC2, si el terreno está agresivo será XA, a nivel de la agresividad en el terreno, esto sería dudoso. La pila, por un lado, como es una zona expuesta a carbonatación con ciclo de humedad y secado, sería XC4, o sea, el más elevado de la carbonatación. Como está sujeto a posibles escorrentía de las sales fundantes que hayan caído por los sistemas de evacuación de aguas del tablero y que puedan pasar por la pila, sería XD3. Y, por otro lado, con respecto a que hay sales fundentes y que pueda haber heladas, sería XF2. XC2, porque al ser un elemento vertical, es prácticamente imposible que el agua se encharque en ningún elemento vertical. En cambio, lo que sería el tablero, tendríamos los mismos criterios de carbonatación, XC4, de penetración de cloruros, XD3, pero en cambio, por heladas, sería XF4, porque al ser un elemento horizontal, pues puede, de alguna manera, embalsarse o embolsarse parte del agua y, en esa situación, las heladas son mucho más gravosas que en el caso del vector vertical. Y, por último, las clases de agresividad química, pues pasa como igual que veíamos en el caso del hormigón expuesto al agua de mar. Las clases químicamente agresivas, según fueran agresidad débil, media o alta, eran curso A, curso B y curso C, y ahora mismo lo único que ha cambiado, lo único, no hay ni una coma diferente, es la designación, que sería XA1, el curso A, XA2, el curso B y XA3, el curso C. Desde ese punto de vista, todos los criterios son los mismos. Si vemos cuáles son los criterios químicos que recoge el código estructural y la norma europea 206 para tipificar los tipos de ataques, son exactamente los mismos que teníamos, ya sea sobre el agua o sobre el terreno, con los mismos parámetros y las mismas diferencias en cada uno de ellos, por lo cual, desde este punto de vista, no ha habido ningún cambio. Lo único que puede afectarnos en parte, pero bueno, que realmente ya era de obligado cumplimiento a los riesgos de control, es que se hace hincapié en el código estructural a cómo debe hacerse la toma de muestras de agua correctamente. Es decir, el CO2 agresivo, pues la propia norma lo dice, pero hay muchas veces que se ha visto que eso no se llevaba a cabo correctamente, hay que tomar las muestras con dos envases, uno con una cantidad de carbón trocáutico y otro vacío, y hacer las valoraciones con los dos, y por otro lado pasa lo mismo con el ion amónio. Para determinar el ion amónio, la muestra de agua tiene que estar totalmente llena hasta arriba para que no tenga aire, para que el amónio no se evapore, y además de eso tiene que mantenerse en frío. Entonces, esos parámetros que estaban, de alguna manera, han de obligado cumplimiento, pues ahora se llama la atención sobre eso para que usarán las tomas para medir la agresividad de las aguas a nivel de calificar en un estudio geotécnico cómo debe ser el hormigón que el criterio de agresividad tiene, pues hay que tener en cuenta estos parámetros. Y con esto, habíamos acabado la parte más tediosa de la charla, que es la que hace referencia a todos los cambios de ambientes. Todo lo demás es bastante más similar a la IH08, y lo vamos a ver aquí. Hemos acabado con la parte correspondiente de intervención y tipo de exposición, y ahora entraríamos en la parte de calidad de audio. El código estructural, todos los cambios que se han tratado en materiales componentes, los ha comentado ampliamente mis homólogas en el CEDES, Asunción y Pilar, entonces, bueno, pues evidentemente, mejor contado que eso no puede haber nada, con lo cual lo vamos a obviar. Y luego vamos a ver los apartados que aquí tenemos en verde. Cuáles son los requisitos de dosificación aplicables para las clases de exposición, y vamos a ver cuáles son los requisitos, los nuevos requisitos que pone el código estructural respecto a la agresividad, ya sea de protección de armaduras, ya sea de resistencia química y agresividad, y los recorrimientos. Hay un apartado también que está incluido en el artículo 43.2 del código estructural que hace referencia a la puesta en obra y curado, pero que ya es entrar en una materia que es puramente de ejecución. Pilar, a la vez, os ha comentado que muchas veces en durabilidad es muy importante cómo es la ejecución que se hace, que los hormigones con consistencia plástica y blanda son muy difíciles de trabajar, que generan muchísimas coperas, problemas de compactación, y que eso merma mucho la durabilidad, y que evidentemente, como dice el código estructural, hay que ir siempre a hormigones de consistencia fluida o superiores o correctamente aditivados para evitar este tipo de problemas. Y evidentemente aditivados, no echando el agua, que entonces nos cantamos en hormigón. Entrando ya en la parte correspondiente de la dosificación, pues mientras que antes teníamos, ya digo, una única clase de exposición general y varias particulares específicas, ahora todas pueden ser generales, todas son generales, con lo cual cuando vamos a poner una matrícula en hormigón tendremos que puede ser XC4 más XD2 más XF3. Todos los requisitos correspondientes a la relación agua-cemento y el contenido de cemento hay que hacerle a envolvente más exigente de relación agua-cemento y de contenido de cemento, exactamente igual que ocurría en la EHC4. Ninguno de los parámetros, aquí se han puesto, digamos, los ejemplos que suponen cambios en cuanto a que hay desdoblamiento de clases respecto a las clases tipo 2, a la clase tipo 4 y a las ambientes tipo FH, pero todas las demás son exactamente iguales, es decir, no ha habido ningún cambio en cuál es el contenido mínimo de cemento aplicable a cada una de las clases ni cuál es el contenido máximo de agua para cada una de ellas. Lo único que ocurre es que ha habido estos desdoblamientos y en base a eso, pues están tipificados, pero no hay cambios en cuanto a la composición del hormigón con respecto a los ambientes. Lo que sí hay cambios, y ya digo que son cambios un tanto más de estrategia o de muy finos, es que el código estructural define lo que antes eran unas clases orientativas de resistencia característica para cada una de las dosificaciones, ahora le da un valor adicional, le da un plus. Y hace referencia a que no puede ser en una matrícula de un hormigón que aunque se haya dimensionado por criterios de cálculo como un HA25, si por criterios de durabilidad es un hormigón con una dosificación que corresponde a un HA35, el suministro de ese hormigón tiene que ser como HA35, es decir, no puede ocurrir, como pasaba antes en algunos casos, que suministraba en un hormigón HA25QC, que debería tener 350 kilos de cemento, pero que era un cemento por debajo de 0,45 y que daba 26 o 27 megapascales a los sistemas de control. Esa situación hemos de dejar de verla, porque dice claramente el código estructural que cuando la ratificación del hormigón sea inferior a la resistencia mínima esperada, prevalece esta última, es decir, que en la matrícula correspondiente a un hormigón por cálculo se define un hormigón de menos categoría resistente, si por durabilidad corresponde una categoría superior, tiene que expedirse y suministrarse ese hormigón con esa categoría superior. Es un material relevante que hay que tener en cuenta y bueno, ya veremos cómo el mercado se adecua a eso, pero cuando empiece a haber proyectos ya visados con el código estructural, pues veremos cómo lo hacen los proyectistas y cómo lo hacen los suministradores. Esa es la parte correspondiente a dosificación. Con respecto a los criterios de agresividad, pues hay pequeños cambios, pequeños gráficos. Vamos a ver la parte correspondiente a impermeabilidad, de hielo de hielo, los tres tipos de ataque químico y por último la erosión. En el caso concreto de la impermeabilidad, digamos que los requisitos, o sea, aunque cambian evidentemente todos los nombres y apellidos de todas las clases de exposición ambiental, los requisitos son los mismos. Cuando en clases, digamos, de exposición, lo que antes eran de 3A para, de 3 para arriba, siguen siendo requeridos. Antes eran necesarios tres ensayos de impermeabilidad en todos los hormigones para clases específicas de exposición, E, H, F, Qs y para ambientes tipo 3 y tipo 4. Pues exactamente lo mismo ocurre ahora, pero con los nombres correspondientes. Es decir, salvo las clases 1 y 2, no son requeridos los ensayos de impermeabilidad. Y hay un matiz que luego Joajo Palencia os contará en detalle, que es un parámetro que ahora se exige en el control de recepción, lo que sería hacer unos ensayos de determinación de la impermeabilidad sobre una masada tomada en obra de 3 pruebas, independientemente de que ya se hayan hecho los ensayos previos para hacer, para certificar ese hormigón en la planta, para hacer la validación de la dosis. Entonces, lo contará luego, porque también hay que hacerlo cada 6 meses y es un cambio importante. Es un parámetro que ahora se incluye a nivel de control de recepción y por tanto nos afecta a todos los nombres de control. Por lo demás, ya digo que no hay cambios, no hay cambio relevante y los interiores son los mismos. El método de ensayo cita ya la norma nueva, que es igual que la teoría antigua, pero en el código estructural hace hincapié también en la preparación de la muestra para hacer estos ensayos. Es decir, que hay que hacer un secado previo durante 72 horas en estufa de tiro forzado para que las condiciones de humectación después de salir de la cámara o de la balsa sean las adecuadas para hacer el ensayo y luego ya el ensayo de penetración es el mismo, midiendo la penetración media y la máxima en cada uno de las tres probetas y luego sacar los retos. Con respecto al ataque por hielo de hielo, como os comentaba, se bifurca la clase F en las dos, la XF2 y XF4 y es la única que tiene un contenido de hielo fluido como exigencia mayor del 4,5%. Esto se comentaba en la sesión de ayer, donde se incluyó el vídeo de cómo se calibra el equipo de hielo fluido y además de eso cómo se hace el ensayo, lo cual es algo muy provechoso para todos nosotros como laboratorio. Y luego también la instrucción, aunque solamente da como obligatorio realizar los ensayos para los ambientes con sales fundentes, los XF2 y los XF4, la instrucción recomienda también que los proyectistas incluyan esta exigencia en los antiguos ambientes de clase H, o sea, heladas sin sales fundentes. Y ocurre lo mismo que os comentaba para los servicios de prioridad. Hay que hacer un control de recepción, o sea, no en la planta a nivel de validación del obligón, sino a nivel de control de obra o el control de provecho reglamentario. Habría que hacer una toma al inicio y luego cada seis meses conforme a los requisitos reglamentarios. Hay que tener en cuenta que, bueno, yo creo que es una patología, yo aunque llevo 40 años en Intemac, llevamos los últimos 20, estoy más dedicado, estoy más dedicado a temas de patología que a temas de ensayos de control y la verdad es que cada vez nos vamos encontrando más problemas de patología debido a hormigones susceptibles de las heladas. No ya por filomena, sino también porque con el cambio que vino con la IH08 y con la precedente, cada vez los hormigones son mejores. Y la verdad es que un antiguo hormigón H-175 era tan poroso y tenía tantísimas cámaras de expansión interior que el hielo era muy difícil que le dañara. Y ahora, a medida que los hormigones van siendo mejores y que además se utilizan, sobre todo en pedimientos exteriores, muchísimos acabados con pesados o con helicóptero, que hace que la microcturidad superior quede muy cerrada en el momento en que hay congelación penetra el agua en el interior por juntas o fisuras y se congela, nos encontramos en muchísimos casos con este tipo de patologías que ciertamente, pues en los años 90 o primeros de la década de los 2000, nosotros no los hemos encontrado en España. Y te digo que cada vez es más frecuente que te llamen, hagas la inspección de patología y te encuentres con este tipo de. En el caso del ataque por agua de mar, también hay cambios sutiles que a nosotros no nos afectan desde el punto de vista del control, pero sí a los proyectistas. Como os comentaba, siempre que haya un hormigón que esté en contacto con agua de mar, el código estructural indica que es un hormigón en un ambiente agresivo XA2, lo que antes era un QSB. Es decir, eso no cambia nada. Entonces, tanto en hormigón que esté en contacto en masa con agua de mar, como, que sería X0, como hormigón armado y pretensado en XS2 o XS3, o sea, en cara de mareas o por debajo del nivel de baja mar, o sea, en contacto de una manera u otra con agua de mar, se van a utilizar cementos que sean MR, SR o SRC. Los SRC son los mismos que los SR, pero que no están incluidos en la norma europea de cementos comunes. Pero a todos los efectos, todos se tipifican en función de cuál es su contenido, el aluminato tricálcico, el tricoluminato tetracálcico, y en base a eso tienen las mismas prestaciones a nivel de ser resistente al agua de mar, por la acción de los sulfatos del agua de mar y del magnesio, los tres son equivalentes. ¿Cuál es la diferencia que tiene ahora el código estructural? Pues, fundamentalmente, es que para los ambientes donde vayan a ir armaduras, XS2 o XS3, es que el hecho de que el contenido de aluminato proteja frente a los sulfatos está garantizado, pero el hecho de que haya pocos aluminatos, como pasa en los cementos SR, hace que puedan frenar menos la penetración de cloruros. Entonces, por eso se recomienda, y digo que se recomienda, no es una prescripción, que siempre que haya disponibilidad, primero se utilicen cementos MR, que van a ser igual de buenos para el ataque químico, pero protegen más frente a la penetración de cloruros, y de los MR será siempre mejor utilizar los que tienen adicciones pozolánicas o escorias. Y luego, una vez que cumplan estas condiciones, si hay cementos suministrados en esa zona que se adaptan a ambas condiciones, habrá que elegir el que mayor contenido de adicción pozolánico de escorias tenga, o el clinker que tenga mayor contenido de aluminato tricalcico que cumpla con MR. Es decir, lo que hace es dar una información a los proyectistas para que, si es posible, afinen más en la elección del tipo de cemento en los casos de agresividad por ambiente agresivo por agua. En el caso de la nación árido alcalde, pues cuando yo empecé con esto, la verdad es que siempre se oía en todos los foros que en España no había áridos reactivos, habéis oído todos, sabía la Ejos, hace un par de horas, contar cuál es nuestra experiencia actual, el estado del arte ha cambiado una barbaridad, no solamente tenemos muchísimas presas afectadas por mecanismos expansivos y relaciones expansivas derivadas de ataques interno por sulfatos y árido alcalde, sino que en muchísimos áridos de muchísimas zonas geográficas, en estructuras de edificación, nos estamos encontrando este tipo de ataque. De los más recientes, se puede comentar, porque ha sido Vox Populi, y ha salido en prensa, tener que sustituir el paso elevado de Francisco Silvella en Madrid, que ha supuesto un inquebrante importante en la tribulación de la ciudad, y era un problema rarísimo, una fisuración brutal. Este caso, como muchos otros que hemos estudiado, lo que vemos siempre son la fisuración inicialmente, o sea, en un terapia se ha ido pasta, y luego la formación de geles, tanto en... Entonces, es algo que nos estamos encontrando con fisuras en piel de cocodrilo, nos estamos encontrando con pop-outs, pero la verdad es que, mientras que históricamente se pensaba que eso no ocurría, la realidad ahora es que con el tiempo, es verdad que con bastante tiempo, y sobre todo una oportunidad muy grande, esto, cada vez, tanto el CEDES, como el TEMAC, como el Torroja, nos estamos encontrando con más patologías de este tipo, tanto más frecuentes, y casi todo de estructuras ejecutadas a partir de los años 60. Es decir, que es algo que hay que tener en cuenta, y que, por tanto, el Código Estructural ha hecho hincapié en muchísimos cambios en la parte del examen petrográfico, como os ha contado Pilar, y en aspectos como yo os voy a contar ahora. Evidentemente, lo ideal es que no haya áridos reactivos, eso lo dice el Código Estructural, y lo dice el sentido común, pero para que se produzca el ataque, tiene que darse simultáneamente la existencia de áridos que tengan sílice reactiva, con estación ondulante, o con partículas que puedan dar lugar a fenómenos expansivos, que el contenido de un alcalde y sin hormigón sea elevado, y que haya un aporte de agua recurrente o importante. Entonces, dándose estas tres casos simultáneamente, pues se produce el ataque. En el momento en que cortemos una de los tres palos, el ataque desaparece. Entonces, pues todas las estrategias están pensadas en conseguir esto, y la primera, evidentemente, tiene que ser con el apartado de materiales, que no haya áridos reactivos, y que el ensayo petrográfico y el ensayo barras de mortero, para cuando emitimos un informe para una planta de explotación de áridos, una ravera, una cantera, tengamos muy claro que el ensayo barras de mortero y el ensayo petrográfico tiene que estar hecho conforme al Código Estructural, para no meter en el mercado áridos, que puedan dar luego problemas de expansión a la zona. Entonces, con respecto a la humedad, el Código Estructural define que, salvo el X de 0 y los X de 1 y los X de 1 y los X de M, cuando están asociados al entorno de antisecos, todas las demás son húmedas. Es decir, que el caso de la humedad, para cualquier ambiente que no sea estos, está garantizado conforme a la plantación. Entonces, siempre que haya áridos no reactivos, pues el problema está resuelto. Y cuando no hay otra oportunidad, no hay otra forma, no hay manera de conseguir áridos que no sean reactivos, lo que da es una herramienta para poder hacer un estudio experimental que garantice que ese árido reactivo no va a tener un comportamiento expansivo. Y esa estrategia la hace fundamentalmente en cómo mitigar. O sea, da por hecho de que ese árido es potencialmente pasivo, pues vamos a ver cómo lo quita. Entonces, lo primero que se va a hacer, en cualquier tipo de análisis que se haga para una obra donde se hayan hecho ya prospecciones en canteras y no haya manera de conseguir un árido, es elegir el que menos reactividad tenga por los ensayos en balas de mortero, a 80 grados con Sosa, que está normalizado y que todos hacemos en todos los dos. Y el segundo apartado sería emplear cementos que tengan o adiciones porzolánicas o escorias granudadas de alto, es decir, cementos tipo 4 o cementos tipo 2A o 2BV o cementos tipo 3A, 3B o 3C, o sea, cementos de escoria o cementos con buzolanas. También valdrían los cementos compuestos, los 2S con escoria. Otra opción es incorporar las cenizas volantes o microsílice al hormigón. Aquí no escorias de grabación de alto, porque a día de hoy no está admitido el empleo como adición al óptimo. Y luego, la tercera herramienta es utilizar cementos que tengan un contenido en alcalinos, en sodio equivalente, inferior al 0,6 en peso. Entonces, esta sería la estrategia a seguir para mitigar el comportamiento en estos casos. Pero esto, dices, bueno, sí, hay una estrategia, pero ¿cómo realmente lo podemos comprobar mediante un estudio laboratorio? Bueno, pues, no existen herramientas o unas reglas de juego que estén establecidas. Por eso, lo ideal es ir a centros tecnológicos o a expertos en evaluación de reacción arido-álcalí. Y para ello, existen ensayos a largo plazo, que sería el ensayo que sí se puede hacer en la Unión de Control, que es el de prismas de hormigón a un año, pero evidentemente eso para una obra que tenga que elegir el árido pues no es en absoluto razonable. Y existen ensayos acelerados, que no tienen, digamos, el rango normativo como el que tiene la 147.509, que ya figuraba en la EH-08, que son la norma 1 de 83.967, que es una norma con prismas de hormigón de 7,5 a 7,5 por 25, que lo que hace es someter esas probetas durante 20 semanas a 60 grados en un ambiente extremadamente húmedo, una especie de recipiente de reacción, una olla perfectamente estanca, a 60 grados, donde las probetas no están en un ambiente de inmersión, como están en el ensayo normalizado de probetas de barras de mortero, sino que están únicamente en una película inferior por encima de la cual están las probetas de mortero. Entonces, en esa situación lo que se va haciendo es medir la expansión que van teniendo las probetas durante esas 20 semanas y, ahí es donde se ha dado difícil, evaluar con los criterios. La normativa francesa sí que tiene ese tipo de requisitos, pero nosotros a día de hoy no tenemos experiencia suficiente, entonces podemos validar la francesa, pero lógicamente hace falta un bagaje experimental y científico para eso. Y luego hay otra, que es la norma 1.839.969, que es igual que la de barras de mortero, pero se puede hacer jugando con distintas proporciones de adición pulsolánica o de, o sea, cambiar el tipo de cemento a que tenga más adición para ir probando en esa situación si ese mismo árido, en esas condiciones, que con el ensayo de barras de mortero, ya sea a 14 y 28 días, como dice la norma actualmente, o esperando hasta 90 días, como se recomienda, para los salidos de reacción lenta, en esa situación podemos evaluar si esa implementación de esos áridos con un bajo contenido de alcalinos o con esos cementos especiales pueden dar una expansión por debajo de los requisitos de la norma de barras de mortero. Y esta sería la estrategia que a nosotros nos faculta poder entrar con los medios de control a hacer ensayos de reactividad. Y luego, por último, la parte de erosión no cambia prácticamente nada, el antiguo ambiente tipo E, como yo os comentaba al principio, se bifurca en tres clases. Los requisitos de utilizar una arena acuarcítica y un desgaste de los ángeles de árido de bosco por debajo de 30 ya estaban. El cuidado prolongado ya estaba también en la derecha 08. Y los contenidos de cemento máximos, para que no tengan un contenido en pasta muy grande y la erosión a base, digamos, choque con el árido, con una gran proporción de pasta, estaban igual. Y lo que hace ahora es incluir unos recubrimientos adicionales de sacrificio, unos espesores, unos sobrespesores, para que el hormigón, en función del nivel de agresividad para XM1, XM2 o XM3, haya un espesor adicional de 5, de 10 o de 15 milímetros que consiga, digamos, pues eso, ir sacrificándolo para que, en función de la vida útil y las condiciones de exposición, consiga ir. Y luego, para terminar, aunque es un tema que a nosotros nos afecta realmente poco, pero es un tema crucial desde el punto de vista de la durabilidad, sería cuáles son los recubrimientos mínimos. No ha habido cambios, o sea, han cambiado las clases, pero no han cambiado los recubrimientos en la instrucción, no ha habido ninguna modificación, salvo en algunos casos que la experiencia nos ha puesto de manifiesto, fundamentalmente, en ambiente marino, con contenidos elevados de cloruros y en ambientes de tableros de puentes y demás, en que se ha comprobado que los recubrimientos que había eran reducidos para esos ambientes severos, y en cambio eran muy elevados para los ambientes aéreos, ¿no? Entonces, los cambios fundamentalmente los podéis ver marcados aquí. Como veréis, lo que ha ocurrido es que en los casos correspondientes se han ido modificando hacia el alto, hacia el alto o hacia la baja, en un caso, hacia el alto en uno y hacia la baja en otros, y además de estos parámetros que digo a nosotros, como es un parámetro de proyecto, nos da igual cuál sea el recubrimiento desde el punto de vista del control de calidad de la aplicación, pero también es verdad que nos vamos a encontrar a partir de ahora con una recomendación adicional de cemento 2BS y 2BP que antes no estaban incluidas y ahora no están. Y luego, para terminar, supongo que todos conocéis el antiguo anejo 9 del código de la distribución IH08 que definía cómo se estimaba la vida útil de elementos de hormigón. Ahí venía antes el modelo de carbonatación y de clorbrus. Ahora es exactamente igual. El tiempo de vida, la estimación de vida útil depende de la iniciación para la corrosión y de preparación. Los requisitos y los parámetros son los mismos. En el modelo de carbonatación, las fórmulas son prácticamente las mismas. Han cambiado algunos coeficientes y el de clorbrus ha cambiado más porque ha habido muchísimos avances en esa materia y sobre todo en el cálculo de la composición crítica de clorbrus. Se ha mejorado bastante y han cambiado bastantes parámetros, pero en sí sería lo mismo. Siempre que se ha requerido utilizar unos recubrimientos menores utilizando hormigones de más altas prestaciones, mayores contenidos de cemento, menores relaciones de agua cemento, pues se puede recurrir a estos modelos y también se puede utilizar a nivel de patología. O sea, si en lugar de calcular los coeficientes de difusión aparente de clorbrus o de carbonatación, si tenemos una estructura real que lleva ya 20, 30 o 40 años y medimos cuál es el perfil de penetración de clorbrus a distintas penetraciones, a distintas profundidades, o medimos el coeficiente de difusión de clorbrus o de carbonatación en ese hormigón, pues evidentemente podemos calcular cuál es la vida útil residual por corrosión de ambos. Y con esto hemos terminado. Agradeceros a todos vuestra atención y la propuesta de vuestra disposición para cualquier aspecto. Muchas gracias a todos. Buenos días. En primer lugar, agradecer la oportunidad que nos brinda para exponer el trabajo que durante tanto tiempo hemos desarrollado en relación al código estructural. Mi nombre es con Francisco Sánchez y fui coordinador del grupo de trabajo que desarrolló el modelo de sostenibilidad. El Real Decreto que aprueba el código estructural diferencia en dos apartados claramente delimitados lo que son las bases en las que se fundamenta el concepto de sostenibilidad y el desarrollo del modelo que va a permitir evaluar dicha sostenibilidad. Los antecedentes normativos se encuentran en la instrucción de acero estructural y en la instrucción de hormigón estructural esos anejos 11 y 13. Sin embargo, en aquel momento era un proyecto mucho menos ambicioso, se incluían aspectos ambientales fundamentalmente, sin embargo, se dejaban siempre fuera aspectos económicos y aspectos prestacionales que se han incluido en este nuevo modelo. El concepto de sostenibilidad se fundamenta en la Ley de Economía Sostenible en la Ley 2 de 2011 que a su vez bebe de las fuentes del informe Brutland que ya procede del año 1987 y que define como concepto de sostenibilidad la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las necesidades. Esta definición se apoyaba en tres pilares fundamentales la protección del medio ambiente el desarrollo social y el crecimiento económico. Sin embargo, cuando nos pusimos a trabajar en el modelo de sostenibilidad consideramos que existía una parte que no quedaba reflejada en el modelo y que tenía que ver con la calidad de las estructuras. No es lo mismo utilizar un hormigón de una calidad determinada que otro superior como cualquier otro componente. Por lo tanto era necesario incluirlo en el modelo. El modelo desarrolla un método objetivo evaluable y hasta cierto punto comparado que se refiere exclusivamente a la estructura. Es decir, el desarrollo de una sostenibilidad a todo el edificio es algo que ciertos organismos privados están desarrollando pero que nuestras competencias no nos daban pie a ello. Nosotros nos centramos a nuestro ámbito de aplicación que es exclusivamente la estructura. sí que lo hicimos con el espíritu de que aquello fuera una semilla que germinara y que diera como resultado la evaluación de la sostenibilidad compleja del edificio. Pero como digo, es algo que se excede para el ámbito de nuestra aplicación y que se deja para otras instancias. es necesario insistir en que esta metodología no permite la comparación de tipologías. Digamos que el modelo es lo suficientemente grosero, hemos afinado lo que hemos podido, pero no deja de tener sus limitaciones y no permite comparaciones de casi ningún tipo. Por supuesto, ningún tipo de tipología, es decir, yo no puedo comparar una tipología de un elemento de acero estructural con otro elemento de acero pretensado. Sí que puedo comparar, y en eso se fundamenta el modelo, en las formas de fabricación que, por ejemplo, puede tener un fabricante. Y en ese sentido yo puedo decir que un hormigón es más sostenible que otro o que un acero es más sostenible. Sin embargo, insisto, el modelo no deja de ser un índice que evalúa algo tremendamente complejo como es el esfuerzo a la sostenibilidad que han realizado todos los agentes que participan en esa estructura no permite comparaciones de otros tipos. La contribución a la sostenibilidad se define por la propiedad de un modo voluntario y lo hace a través del índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad. Este índice como ya veremos más adelante se materializará por así decirlo en un valor y ese valor nos proporcionará una calificación de la estructura muy alta cuando parte de un valor superior a 85 alta de 70 a 85 y baja cuando va de 50 hasta 70. la responsabilidad la responsabilidad de la obtención del índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad es de la dirección facultativa. Esto no quiere decir que no pueda delegar su responsabilidad en otros agentes y que recabe la información a través de otros medios pero la responsabilidad última es de la dirección facultativa y esta responsabilidad se establece en el valor final que va a obtener el índice cuando se termine la obra. Es decir encontraremos un valor definido en el proyecto que será el objetivo a obtener pero será luego el desarrollo de la obra y la aportación que cada uno de los agentes que participen a esa obra haga la sostenibilidad lo que permita obtener el índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad. Este valor se obtendrá a través de la información que se recaba de todos los agentes que participan que deberán definir una declaración responsable que garantice que se está cumpliendo la legalidad. Como veremos más adelante cuando explique el modelo el modelo presenta una cierta complejidad a la hora de incorporar los datos al valor. Son muchos los agentes que participan en una estructura y por lo tanto son muchos los datos que se van a manejar. Por lo tanto se hacía imprescindible el desarrollo de una metodología que simplificara ese cálculo. Para eso se han desarrollado los distintivos de sostenibilidad oficialmente reconocidos. Estos distintivos deberán ostentarlos solo aquellos organismos de certificación que estén acreditados conforme a la Entidad Nacional de Acreditación. En esta actividad de certificación participará la autoridad competente que en su momento reconozca el distintivo con acceso a toda la documentación y a todo el proceso de certificación que se realice con el producto o con el proceso. Y el resultado será la publicación en unas páginas web de los valores que ya les adelanto será el índice de contribución a la sostenibilidad que realicen los agentes que participan en la estructura. Bien, con estas pequeñas pinceladas que son las bases del modelo de sostenibilidad pasamos al cálculo del valor que estamos buscando que es el índice el ICES el índice de contribución de la estructura sostenibilidad. Esto se desarrolla en el Alejo 2 y este índice es una suma ponderada de las contribuciones del esfuerzo que realiza cada uno de los agentes que participan en la estructura respecto a la sostenibilidad que vamos a llamar el ICPS índice de contribución del producto o proceso a la sostenibilidad. Entrando ya en el modelo y antes de empezar a hablar de sumatorios y de fórmulas permítanme hacer una pequeña simplificación de lo que vamos a ver. Yo les voy a explicar el modelo. El modelo se fundamenta como ya veremos en un conjunto de indicadores bastante numeroso pero que no tiene una complejidad excesiva excepto el número de parámetros que vamos a utilizar en su valoración. Esa es la única complejidad porque el resto son factores de ponderación que se concretan en sumatorios. Lo que vamos a tener primero es una clasificación de la tipología de la estructura. Le vamos a llamar a cada tipo este valor I y en función del tipo que sea hormigón armado en situ hormigón pretensado en situ elementos prefabricados o elementos de acero estructural le daremos un número a esta a esta tipología. Esta tipología se materializará con el conjunto de procesos y productos que tenemos aquí recogidos y que los denominaremos con la letra J y a cada producto o proceso le indicaremos un número de cada proceso o producto tendrá como resultado un valor que es el índice de contribución de ese proceso o producto a la sostenibilidad. Ese índice se obtendrá a través de la valoración de cada uno de los requisitos de sostenibilidad que presente ya sea prestacional ya sea económico medioambiental o social. Estos tipos de requisitos se podrán diferenciar entre la aportación el esfuerzo que realice el agente o el esfuerzo que realice el producto o proceso concreto. Esta diferenciación era imprescindible porque se observó a la hora de realizar el modelo y a medida que íbamos avanzando que existían unas reglas comunes que definían el esfuerzo hacia la sostenibilidad que realizaban los procesos y productos y que tenían que ver con la organización. Es decir cuando se está fabricando un cemento eso se hace dentro de una organización que tiene un compromiso social que tiene unos requisitos económicos unos aspectos ambientales y una apuesta por la calidad en conjunto. Ahora bien cuando un cemento entra en una obra lo que nos encontramos es que un cemento concreto con unas características determinadas se va a incorporar a esa estructura. ese cemento puede tener unas características de sostenibilidad muy diferente que otro no porque el esfuerzo de la organización que lo proporciona o que el fabricante que lo está suministrando sea mayor o menor sino por las características intrínsecas de ese propio cemento. Entonces se hizo necesario diferenciar el esfuerzo que hacía la organización en su conjunto de la aportación que realizaba el proceso o producto concreto que se incorporaba en la obra. De ahí tenemos un índice de contribución de la gente y un índice complementario. Estos índices se valoran a través de los criterios de sostenibilidad como hemos visto anteriormente definidos con la letra N prestacionales económicos ambientales y sociales. Aquí he escogido uno porque cada uno de los aspectos para cada uno de los agentes pueden ser diferentes y en este caso concreto los criterios para el aspecto perdón para el requisito ambiental de un fabricante tendríamos estos diez criterios de valoración estos diez criterios pueden ser obligatorios o voluntarios en este caso concreto estamos hablando de diez criterios que valoran el agente luego tendríamos otros criterios que serían los que valorarían el producto en concreto este es el modelo que voy a desarrollar y ahora lo que voy a hacer es hacer referencias a los cálculos que se han ido materializando a través del desarrollo de la ley si esto perdón por último indicar que los indicadores que se han tenido en consideración son un total de 180 que tienen para que se hagan una idea del esfuerzo que se ha hecho a la hora de introducir valores que permitan obtener ese índice de contribución a la sostenibilidad y aquí tienen como la gente por ejemplo en aspectos ambientales tiene 72 indicadores o en aspectos complementarios para requisitos ambientales tiene un total como ya digo de 180 bien como decía pasemos a obtener el índice de contribución que es lo que vamos a usar como ponía al principio el índice de contribución de la estructura es una función de los valores del esfuerzo que cada uno de los procesos o productos que se incorporan en la estructura tienen respecto a la sostenibilidad primero lo voy a ponderar en función de la tipología de los tipos de elemento estructural que esté introduciendo en esa estructura y segundo voy a ponderarlo en función de cada uno de los productos o procesos que se vayan a incorporar ¿cómo hago la primera ponderación de los tipos de elementos estructurales? pues en función de su cuantía mecánica yo voy a tener unas resistencias en el caso del hormigón o un límite elástico en el caso de los aceros y voy a tener unas cantidades medidas en peso de esos materiales eso me va a proporcionar un valor respecto del total de la cuantía mecánica que tiene la estructura y eso me va a permitir una primera ponderación que me defina qué porcentaje de participación tienen por ejemplo el hormigón armado en situ y el hormigón pretensado o podría también ocurrir que tuviera también elementos prefabricados esta estructura de hormigón que tendría participación de estos tres elementos se ponderaría en cada uno de ellos en función de este valor de la proporción de su cuantía cuál es la ponderación que realizo en función del producto o proceso como ven en esta tabla se han establecido una primera clasificación de los productos o procesos en función de proyecto productos básicos o productos transformados y por último la construcción los productos básicos se dividen en cemento áridos aditivos o acero y los productos transformados hormigón preparado central de prefabricación papel transformado taller de estructuras y sistema de retensado en sitio estos son los agentes que se han identificado en la en el cálculo de sostenibilidad el resto que podría existir se han considerado que no son relevantes y por lo tanto no puntuarían no darían aportación al índice de sostenibilidad como ven cada uno de estos procesos o productos tienen una ponderación en función del tipo escojamos por ejemplo el tipo 4 estructura de acero y como observamos en este cuadro en esta la extracción ampliada tendríamos que el tipo 4 tiene participación en el proyecto el acero el acero transformado en función de si este existe o no puede tener una participación de cero las estructuras metálicas y la construcción de novena es decir eliminando las casillas rocías el tipo 4 tendría una participación que la mitad sería la incorporación del acero y el resto se distribuiría en el resto de los agentes una vez entendido como se obtiene el ICES a través de los índices de contribución de los agentes pasemos a analizar cada uno de los índices relacionados con el esfuerzo que realizan a la sostenibilidad cada uno de los procesos o procedimientos perdón como observan en esta expresión tenemos unos factores de ponderación que miden que participación realiza el conjunto de la organización en esa en esa sostenibilidad y que parte le corresponde al proceso o producto en conjunto aquí tienen la tabla que se diferencian por ejemplo en el caso del proyecto tendríamos que se ha determinado que solo una cuarta parte de la aportación que la organización realiza a la sostenibilidad se incorpora al índice mientras que las dos terceras partes les corresponde en este caso a un proyecto concreto si estuviéramos hablando del cemento las cosas cambian mucho y es el 70% la cuantía determinada a la gente mientras que se queda un 30% residual solo para el cemento concreto que se incorpora estos factores de condenación miden o valoran los índices que a la contribución aporta el agente y el producto el agente a su vez tiene una participación de cada uno de los requisitos de sostenibilidad que hemos visto en el modelo inicial prestacional económico medioambiental o social por ejemplo en el caso del hormigón preparado tenemos que una cuarta parte se destina a los requisitos prestacionales y que la mitad sería ambiental el resto económico y social un 10% y un 15% para cada uno ahora el objeto es una vez que he tenido esta ponderación de cada uno de los requisitos ambientales valorar cada uno de ellos siguiendo con el modelo anterior observen aquí hemos cogido el proceso 6 y hemos introducido sus diferentes factores de ponderación cada uno de estos requisitos se valorará en función de los criterios de sostenibilidad criterios de sostenibilidad que como vimos pueden ser voluntarios o perdón pueden ser voluntarios o pueden ser obligatorios el requisito imprescindible que este valor no sea mayor de 100 estos requisitos obligatorios se conformarán con la media ponderada de cada uno de los indicadores obligatorios que se utilicen para este para este para este requisito y en el caso de los voluntarios serán sólo el 20% del conjunto de los obligatorios pero además con la limitación de que los requisitos voluntarios no sean superiores a la mitad del valor obtenido por los requisitos obligatorios es decir se permite que el fabricante utilice requisitos por así decirlo que no se consideran fundamentales imprescindibles del modelo sin embargo la medida de estos de esta ponderación está limitada a el cumplimiento de los valores obligatorios por lo tanto nunca podrá ser mayor que la mitad de estos en este caso concreto utilizamos el la contribución que un fabricante de acero recuerde el 5 aporta la sostenibilidad mediante el requisito económico el 2 aquí tenemos fabricante de acero el 5 requisito económico el 2 y nos encontramos con 3 criterios 3 criterios que presentan unos factores de ponderación que se introducirán en la fórmula y que valorarán los diferentes criterios que vayamos obteniendo estos criterios serán a su vez la suma de los criterios obligatorios y los criterios voluntarios en este caso tenemos para estos 3 criterios tenemos que en el caso 1 tengo solo un criterio un criterio obligatorio un indicador mejor dicho un indicador obligatorio en el caso 2 tengo 2 y en el caso 3 tengo 1 como ejemplo si pusiéramos el cálculo del criterio de sostenibilidad que valora los índices de rentabilidad tendríamos estos dos indicadores obligatorios por lo tanto este le introduciríamos en la fórmula y este otro le introduciríamos como sumando y obtendríamos la media de este modo obtendríamos los valores del criterio obligatorio sin embargo los índices de rentabilidad también tienen criterios voluntarios criterios voluntarios que del mismo modo que en el caso anterior introduciría en la fórmula con la cautela de que ahora solo valora el 20% y que no puede superar la mitad del valor que he obtenido en el cálculo recordando he obtenido los valores de los criterios voluntarios los criterios obligatorios y estos los he sumado con la precaución de que no me den más un valor superior a 100 y esto me ha permitido calcular la contribución que el agente a la sostenibilidad realice a este requisito de sostenibilidad de demanda de este modo sumando o sea repitiendo la operación para los cuatro requisitos obtendría ponderándolos el valor del índice de la contribución que el agente realiza a la sostenibilidad de un modo muy similar voy a actuar con el índice complementario índice complementario que tiene un cálculo muy parecido yo tengo una ponderación para los cuatro requisitos de sostenibilidad que presentará ese producto o proceso en este caso como pueden observar los tipos de requisitos aunque se mantienen los cuatro porque los proyectos tienen prestacional económico y ambiental y la construcción en obra tiene el aspecto social sin embargo para la mayoría de los productos solo existen aspectos prestacionales y requisitos ambientales el cálculo va a ser mucho más sencillo porque además no hay una diferenciación entre requisitos voluntarios y requisitos voluntarios por ejemplo en el caso del hormigón preparado yo tendría que el valor prestacional el requisito prestacional sería de 0.35% y que el ambiental 0.65% esa sería la ponderación de estos dos requisitos calculando el requisito concreto por ejemplo en este caso el hormigón sería el proceso 6 y cogiendo por ejemplo los aspectos exclusivamente ambientales obtendría el valor de este requisito como el resultado de la suma suma ponderada en un principio de los criterios de sostenibilidad que serían el sumatorio ponderado de los indicadores de s como decía si cogemos el factor de el factor perdón el requisito ambiental yo tendría tres criterios que valoran este requisito ambiental con sus factores de ponderación que introduciría en mi fórmula y con los indicadores que tengo que valorar de este modo yo obtendría el criterio 5.1 el criterio 5.2 y el criterio 5.3 la valoración de los diferentes indicadores que me van a permitir calcular la suma la media ponderada y por lo tanto obtener la contribución del proyecto o producto la a ver perdón la 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 contribución que el proyecto producto concreto que se introduce en la obra aporta en el requisito que esté valorando y esto me permitiría obtener el conjunto del índice de la contribución de ese producto por lo tanto con los indicadores obligatorios obtengo el sumando del criterio obligatorio con el voluntario perdón con los indicadores voluntarios el criterio voluntario con la suma de los dos el criterio de sostenibilidad que esté calculando y con este la contribución a la sostenibilidad del criterio que voy a buscar esto daría como resultado el índice de contribución a la sostenibilidad del de la gente por su parte la suma del índice de contribución de la gente y el índice de el producto o proceso concreto ponderada daría como resultado el índice de contribución del producto a la sostenibilidad y este índice ponderado por la participación de cada gente y por la tipología me permitiría obtener el índice de contribución a la sostenibilidad como ven es una metodología que lo que hace es ir sumando de forma ponderada la participación que cada uno de los procesos o productos introduce a la sostenibilidad son muchos sumatorios son muchos datos pero el método de cálculo es muy sencillo sin embargo eso no le resta potencia es a mi modo debe un método que puede permitir valorar con objetividad la sostenibilidad de la estructura algo que es o que ha resultado a la hora de analizarlo bastante complejo y muchas gracias por su atención buenos días perdón por la voz carrascosa en primer lugar agradecimiento a los organizadores de esta jornada CICE ASACE al Instituto Torroja que nos ha prestado sus instalaciones bueno yo me llamo José Valencia ya muchos me conocéis pertenezco a Generalitat Valenciana y he formado parte del grupo de trabajo de control de calidad de productos del código estructural me han pedido que os hable sobre las novedades que nos ha traído el código estructural en relación a control de calidad de productos bien este es el principio para que nadie se asuste el marco general es de continuidad respecto a la EHA 08 el tema del control de productos sí que ha habido un ajuste fino y podíamos citar que los cambios más significativos están en el orden con nuevas exigencias sobre fabricación como veremos más adelante la legislación de la industria que ha traído consigo el Real Decreto 163 2019 por el cual las centrales del hormigón tienen que tener su control de producción entre comillas y certificado este esfuerzo de este sector es algo que va a favor de la calidad y creo que es justo hacerlo de ellos hay también novedades en relación con la toma de muestras con probetas adicionales de control del hormigón cambian las funciones de aceptación para el control de la resistencia cambian ligeramente pero cambian hay un tratamiento ventajoso que es una novedad para hormigones con la dispersión certificada se potencia el control de la durabilidad entra en ensayos la retención el control de la durabilidad en cuanto al producto de acero o las armaduras pasivas o activas no hay mucho cambio aunque es el conjunto de ensayos pero si se hace más exigente el control toda vez que el tamaño del lote es de menor cantidad también trae lógicamente la actualización de normativa de ensayo y en todo el código hay una apuesta decidida para aumentar los distintivos de calidad tanto de productos como de sostenibilidad de core y de uso el control nos lo encontramos en el capítulo 5 las bases generales para la gestión de calidad y en el capítulo 3 yo lo que os voy a comentar en esta presentación es el control de productos de estructuras de hormigón en el indicación en las bases generales ya en el artículo 21 el control de conformidad del producto como ya sabemos tiene dos vertientes el control documental y el control experimentado o control mediante ensayo el control documental sigue la pauta de antes el suministro durante y después el suministro no puedo dejar de reseñar la importancia que tiene el control documental que es el que va a dar trazabilidad todo lo que es la gestión de calidad de una estructura el control documental es importante yo diría que incluso más es el propio control experimental control experimental no se dispara en todos los productos al esperar son algunos de ellos fundamentalmente el hormigón siempre va a tener ensayos de percepción y la ferralla puede tener o no que tenga distintivo de calidad si la ferralla se elabora en la propia obra también sería objeto de control el acero para enamorar la salida lo veremos y el capítulo 13 ya dedicado exclusivamente al tema de control de los productos del 56 productos componentes del hormigón voy a pasar rápidamente ya llevamos un retraso y no hay prácticamente muchos casos que no le da respecto a la IH sí que aparece un producto nuevo que son los productos para la protección la reclamación y el refuerzo estaba en la IH sí que están en código estructural porque el código en muchas cosas tiene también una evaluación de estructuras existentes por lo tanto cabe hablar de productos para la protección y para la curva artículo 57 dedicado al hormigón el 58 al acero para armaduras pasivas el 59 al de las armaduras pasivas el 60 acero para armaduras pasivas el 61 elementos y sistemas repensados y el 62 de los elementos prefabricados reseñado en mi grita el control del hormigón y el control de las armaduras pasivas por ser un producto acabado que tiene que controlarse sí o sí en la recepción por la dirección efectiva de las armas en cuanto a los cementos el código T remite al tiempo de la recepción de cemento por lo tanto el control de los cementos está bajo otra reglamentación pero bueno recordar que el control documental uno un control de inspección visual y en su caso un control mediante el saiz los cementos como sabéis están sujetos al mercado CE o al primer producto de construcción con el mercado CE y además creo que también tienen distintivo de calidad los cementos voluntarios en el caso de aquellos cementos que no están sujetos a norma armonizada su documentación a aportar sería el certificado de conformidad con los requisitos reglamentados bien en cuanto a aridos aditivos y adiciones son productos que deben disponer de mercado CE por lo tanto para entrar en la obra tiene que justificarse que tiene ese mercado CE tiene que llegar a la dirección de obra en la dirección facultativa tiene que llegar esa declaración de prestaciones para comprobar que efectivamente se cumplen las prestaciones recogidas en el código o en el propio proyecto pero hay que recalcar que el responsable de ese control no es la dirección facultativa es el fabricante del hormigón el prefabricador solamente en aquellos casos de hormigón fabricado en el grande obra si le corresponde a la dirección facultativa esa responsabilidad de ese control documental y de esa aceptación de estos productos los áridos en el caso particular de los áridos tiene que tener el mercado CE pero puede utilizarse áridos de autoconsumo que obviamente nos han obligado a tener el mercado CE en este caso como son máquinas de autoconsumo se debe de aportar una declaración del cumplimiento de todas las especificaciones y además tiene que realizarse los ensayos cada tres meses y aquellos ensayos que sea equivalente a lo que se pide en el mercado CE y esa declaración tiene que ir a cumplir lógicamente de las altas lechas durante el suministro la hoja de suministro y al final de suministro el certificado de suministro y hay que recalcar que esta documentación para que sea válida tiene que cumplir con lo que dice la Nesco 4 tiene que tener los datos que dice la Nesco 4 que tiene que tener esta documentación de control importante en cuanto a los aditivos lo mismo que para los áridos en caso de que el aditivo no disponga de declaración de prestaciones no esté sujeto a una norma apolitada debe de justificar el fabricante en una declaración por el corriente exacto de ensayo que es equivalente a lo surgido para el mercado de la Nesco 4 las adiciones poco que contar en cuanto a las aguas se pueden utilizar aguas las importantes de la red aquellas que estén sancionadas por la práctica y las que no estén sancionadas por la práctica estarán sujetas a ensayos cada seis meses que permitan justificar que se cumplen todas las especificaciones recogidas en el artículo 21 en el caso de que se utilicen aguas recicladas también en el controlar aparte de que son esas especificaciones las especificaciones correspondientes a densidad y contenido definido y producto muy importante producto para la protección reparación y refuerzo es un como les comentaba es un producto numeroso es la OMIH y en el caso de que no tenga marcado CE el suministrador deberá demostrar su conformidad con las especificaciones contempladas en los artículos 39 40 y 41 del código además a la puesta en obra debe de aportarse un informe justificativo de la actuación relativa a su aplicación que se facilitará la administración y no solamente me hace justificar que el producto tiene marcado CE o equivalente su prestación sobre equivalente sino que además para su puesta en obra tiene que aportarse un informe justificativo de su aplicación Entrando ya en el control del hormigón los criterios generales del control mientras el proyecto no incluya ninguna otra característica el control incluirá su comportamiento relacionado a la lucididad la resistencia y la durabilidad como antes comentaba la central de hormigón tiene que estar automatizada a los objetos de cumplimiento de los requisitos de durabilidad deberá de disponer de la báscula que registre la pesada o un certificado de fabricante del software de los imitaciones todo eso se traduce en justificar que se cumple el control de producción recogido en el Real Decreto 563-2019 por el que se aprueba la instrucción técnica ITCPH esto el código dice que la central cumplirá con la legislación vigente de industria que existe aquí reseñada toma de muestras y aquí sí que tenemos una novedad importante y es que se incluye la obligatoriedad de tomar dos proletas adicionales para reserva y en su caso romper a más de 28 puede ser 60 días 58 no que se convenga pero esto es un novedad a ver que se ha preguntado pero ¿es obligado a hacer estas dos de reserva? sí están con carácter preceptivo hay que hacerlo en general esas proletas no se utilizarán se llevarán al correspondiente vertedero otra novedad que no es novedad pero que yo lo he apuntado porque es importante siempre alejón lo recuerda es que cuando se hace una toma de muestra con parte del laboratorio el laboratorio tiene que pedir la firma del corretor o su representante en su acta de toma de muestra igual que se pide a la central su albarán su hoja de suministro la ropa tiene que actuar igual ¿vale? tiene que pedir la firma del representante del constituyente el control del hormigón el control documental las novedades que tiene es que desaparece lo que la EH llama el certificado de dosificación y se sustituye por una declaración responsable cuyo modelo está en el agro por número 4 esa declaración responsable se debe entregar una documentación previa al suministro en línea declara el suministrador desde la tipificación del hormigón las materias primas que ha utilizado el tipo de cemento su resistencia característica si es un hormigón subjetivo de ensayos de presentación de agua que cumple con esta esta en su caso ensayos previos y característicos con actividad máxima de señores que sea una central nueva no haya antecedentes o experiencia se disparan estos ensayos previos y característicos en línea obligatorios en nosotros y además de esa declaración responsable pues el certificado de conformidad con el real decreto de sesión si es un hormigón con distintivo de calidad no hace falta esa declaración responsable tampoco haría falta pedir el certificado de conformidad porque las certificadoras uno de los requisitos que tienen en su reglamento de certificación es que la central tenga el certificado de conformidad por lo tanto se reduce bastante relevantemente que un hormigón con distintivo de calidad acredita la vigencia del distintivo y el suministro durante el suministro hay que aportar la hoja de suministro para ver que llegue a la obra y al final el certificado de suministro que tiene que servir para conseguir esa tratabilidad el certificado de suministro tiene que relacionar todas las amasadas por su número de amasadas que se ha suministrado a esa obra la significación del número de amasadas de cada una de las entrando ya a control experimental característica de docilidad se determina experimentalmente ante el ensayo de consistencia la norma una dependencia reflejada en el caso de hormigones y autocompactantes ya no es dos determinaciones suministro con una por ejemplo la cubidez la viscosidad la capacidad de paso la segregación y yo japonés todo eso está perfectamente especificado en el artículo 57 y 521 tanto es así que hasta accederá a la dirección facultativa la potestad de decidir las frecuencias de comprobación de la docilidad en los hormigones autocompactantes en el caso del hormigón convencional el ensayo de docilidad se hace cada vez se fabrican las pruebas para el ensayo de resistencia cuando así lo ordene la dirección facultativa o en los casos de control indirecto que al menos hay que hacer cuando determinaciones en cada jornada que se olvidó tenemos en los criterios de aceptación y rechazo cambios que ya nos apuntó Pilar Alejo que aunque las clases o tipos de consistencia siguen igual pero al tener la necesidad de ajustarse a Big 6 los sistemas de intervalos han cambiado entonces y la tolerancia tendríamos una tolerancia de más o menos dos centímetros en fluida y líquida y la tolerancia el código estructural ahora es de más o menos 10 milímetros pasamos de centímetros a milímetros los tipos de consistencia los mismos pero los intervalos como el intervalo resultante después de aplicar la tolerancia varía tenemos que recordar lo que tiene la memoria la consistencia fluida entre 90 y 160 milímetros la consistencia fluida que el código aparece como obligatoria sobre la certificación y contra en obras de edificación en áreas portados y vidas no puedo presumir que fui la persona que lo propuso en el grupo de trabajo el tema de la consistencia fluida porque cuando un hormigón de consistencia blanda llega a una obra en forjado y llega con consistencia en 7 o 6 o 5 eso no tiene el trabajo entonces se abusaba de echa agua echa agua claro cuando se adicionaba a una masada aquí has cargado el hormigón puede que la resistencia llegue a dar bien pero te has cargado la durabilidad entonces creo que es un avance importante el hecho de que en edificación sea exigida la consistencia fluida vale en cuanto a control de la resistencia está relacionada a la normal de ensayo la que sigue siendo la propiedad de referencia de la cilíndrica de 15 por 30 permite utilizar la cúbica de tiempo de vuelta con los mismos coeficientes de conversión que están en la EH como novedad aparece la posibilidad de que se inclinice la cúbica de 10 o de 100 milímetros de arista pero restringida a hormigones de resistencia mayor de 50 y tamaño máximo de horario menor de 10 milímetros además tiene que ir acompañada una correlación fiable entre la cúbica de 100 una cilíndrica de 15 por 30 esa correlación ya en los reticulados de número mínimo de parejas correlacionadas la correlación tiene que ser buena el valor de T y R y está expulsado yo creo que es buena idea inicial ya la posibilidad de probetas de menor tamaño porque aquí venimos poco influenciados por unos hormigones que se fabricaban hace años que en cimentación tamaño del arido era 40 pero ahora que en general es 20 22 25 yo pienso que no hace falta provechas tan grandes tan pesadas tan poco ergonómicas y yo creo que hay que ir pensando en cilíndricas de 10 por 20 y de cúbica de 10 acompañado de los correspondientes correlaciones pero bueno hay que pensar en menores tamaños y en menores problemas bien en cuanto a los ensayos hay unas condiciones relativas a la ejecución que hay cambios y son importantes creo que una de las preguntas de ayer iba relacionada con lo de la bolsa sellada lo de la bolsa sellada es una novedad del código lo que ha pretendido el reciclador es que se consiga sí o sí que la proleta va a estar médicamente cerrada que no haya posibilidad de disecación aunque estemos a 30 grados entonces es algo nuevo que sí o sí hay que conseguir entonces yo me imagino en los laboratorios pues irán buscando una solución a esta a la bolsa sellada que puede ser una bolsa de plástico con una tira superior de fiebre atmético o algún sistema térmico no sé cómo pero es algo que hay que conseguir también ha cambiado ha variado el rango de temperatura de permanencia en obra y si no se puede conseguir en esas 24 horas que tiene que estar en permanencia en obra no se puede conseguir ese intervalo entre 20 y 30 código que va a ser la EH que obliga a que en obra tenga que haber una caseta o un recinto donde se puedan conservar las probetas durante ese tiempo en unas condiciones que se garantice que la temperatura no va a sobrepasar el semifero del rango 23 ¿vale? bolsa sellada caseta y se prevé que no se va a cumplir esa temperatura porque si no puede ser que llegue el cidad de individuo no, mire es que en esta localidad el semifero enteró rojo ¿no? 30 25 grados y usted lo ha protegido porque la temperatura la aprovecha y queda invalidado por lo tanto no es superfluo bien los tres tipos o modalidades de control siguen siendo los mismos el estadístico el 100% el control indirecto hay cambios a la hora de la formación de lotes para el control estadístico de la resistencia esta tabla de formación de lotes está recortada solo para limitación no la hora puntas fuentes y lo que está en color magenta son los cambios respecto a la EAS en primer lugar aparece en la primera fila una formación de lotes para elementos de cimentaciones con un volumen superior a 200 metros cúbicos que la formación de lotes tiene que ver con el volumen vertido de forma continua ¿qué podemos pensar que es un volumen vertido de forma continua? por ejemplo el conjunto de amasadas que en una jornada para esa obra va a llenar una ropa de información ¿vale? a la hora de calcular el número de lotes el volumen invertido dividido por el 35 siempre y cuando sea mayor o igual a 13 si es un hormigón con distintivo de calidad que es la columna de la derecha el valor de n número de las alas se controlan en cada lote eso es una novedad ¿vale? cimentaciones con elementos de volumen superior a 200 metros cúbicos tenemos otra novedad en vigas rojadas que se introducen losas para pavimento soleras losas para pavimento que también aunque no sea otra función estructural entra en la posibilidad de su control de lote esto va con una propuesta de ANFO para evitar esas reclamaciones que pueda haber en soleras naves industriales etc otra novedad que también fue una propuesta mía es que los 500 metros cuadrados de límite para la formación de lotes en pilares en pilares muy importantes de dirección de las secciones de pilares pueda subir a mil en el caso de que se dispare el control al tiempo a veces un lote de pilares in situ por ejemplo de 300 metros cuadrados es que solo hace falta dos amasadas para ejecutar los pilares de esa planta de ese lote pues cuando se dispara el control al 100% lo que hemos querido evitar es con esa nota subir de 500 a mil metros cuadrados en tamaño de lote está recogido en la nota como un asterito y en el caso de que el número de amasada necesaria para ejecutar los pilares de un lote sea igual o inferior a 3 el límite de 500 se podrá llevar a mil igual que evitaremos esos cambios de modalidad de control que van a 100% no van a distancia cuando el hormigón tiene distintivo de calidad los lotes se forman multiplicando por 5 los límites cuando la central del hormigón tiene la dispersión certificada el tamaño de lotes se multiplica por 2 eso es una novedad central con la dispersión certificada se refiere todavía no el ministerio está en ello pero todavía me ha salido Juan Francisco que ya no sabes lo preguntar a mí me dijeron que a mitad de año ya empezaría a tener centrales con ese documento de dispersión certificada se refiere a aquellas centrales que tienen algunos productos con distintivo de calidad obviamente reconocido pero que otros productos por tener un autocontrol una perecuencia de fabricación baja no pueden cumplir esas frecuencias de autocontrol bueno pero la central si ya tiene distintivo de calidad en algunos productos que fabrica con más frecuencia se le da ese valor añadido a las otras familias porque su sistema de calidad es el mismo no se tiene las frecuencias que marca el reglamento de certificación pero se le da la confianza a ese entrado ya que tiene algunos productos con distintivo de calidad esos otros productos de menor producción tendrán esa ventaja de estar considerados con la dispersión certificada en esos casos el tamaño se multiplica por 2 aquí tenemos un ejemplo de formación de lotes es un edificio con 2 sótanos 4 plantas tipo de vivienda y en este ejemplo los pilares de las plantas tipo con 547 metros cuadrados pasas de 500 pero aunque no pasaran pasas de 500 deberías de formar 2 lotes de pilares y evidentemente no vas a poder tener controlar 6 amasadas porque no hacen falta 6 para ejecutar los pilares de esa planta entonces aquí se dispara ese cambio del criterio es de 500 a 1000 ¿vale? en el caso en el caso de que tuviera distintivo de calidad al multiplicar por 5 los límites vemos como baja radicalmente el número de toros entonces estábamos hablando de 60 amasadas a controlar y estamos hablando de 7 lotes y como además tiene que controlar 3 amasadas por lote se controla una por lote la reducción es muy real lo que parece que muchas veces no se valore que una central tenga distintivo de calidad porque solamente el ahorro que tiene en el control de la resistencia yo creo que compensa el sobrecoste vale en el caso de este hormigón que es la dispersión tectonicada los lotes se multiplican por 2 los límites y el número de lotes tenemos aquí en la tabla que finalmente serían 36 amasadas a controlar en el cuadro de la izquierda en un resumen de esta estructura si se utiliza un hormigón con distintivo de calidad el número de amasadas al controlar serían 100 con la dispersión certificada serían 36 y sin distintivo de calidad 5 la diferencia es notable los criterios de aceptación y rechazo no varían en cuanto al hormigón con distintivo de calidad cada toma de cada lote tiene que ser mayor la resistencia del proyecto y si no es así pues hay una repesca con la que tiene que ser mayor entre los 9 la resistencia del proyecto y que además el control de producción de la fecha en que el normal se toma colocado ahí entre 7 delante y 7 detrás que se cumpla que sea superior a ese acuerdo que se cumpla a ese acuerdo los criterios de aceptación en el control estadístico sin distintivo de calidad hay tres casos el 1, 2 y 3 el 1 para hormigones con la dispersión certificada la función de aceptación la teoría de aceptación es aquí la función el valor medio de las tres amasadas en un lote sería igual a ese valor medio multiplicado por 1, 2, 1, 66 por la coeficiente de variación que la central nos aporta al principio de suministro para el caso de hormigones con la dispersión térmica y tiene que disponer lógicamente de ese valor del coeficiente de variación el caso 2 se refiere cuando se ha encontrado más de 36 amasadas tiene que ser lógicamente misma central mismo tipo de hormigón misma central mismo tipo de hormigón vale tampoco es igual que la de la EH3 aquí no se coge el valor mínimo de las tres amasadas de un lote se coge el valor medio menos 1, 66 por la deviación típica de los últimos 35 resultados y en caso 3 hasta 36 amasadas también cambia la función de la aceptación desaparece el concepto de recorrido que teníamos ahora en la EH3 que castigaba mucho el recorrido entre las tres entre las tres amasadas de un lote cuatro se controla y volvemos a criterios parecidos a los de la EH98 al famoso casuete que estadísticamente es el más correcto por eso se vuelve al criterio de casuete el valor más bajo de las amasadas controladas de un lote el índice 1 multiplicado por casuete en caso de que sean tres amasadas controladas sería 0,89 el valor más bajo por 0,89 tiene que ser mayor que la resistencia de él creo que esto es un avance porque el recorrido entre las amasadas en el mismo lote a veces castigaba y era pues difícil de entender a mis alumnos les decía uno al medio de 30 tienes una toma que te da 30 otra 35 y otra 40 cuál es la función de aceptación una aceptación es valor medio perdón 35 menos el recorrido 10 25 no cumple no cumple la necesidad de proyectos hemos dicho que era 30 vale es difícil vamos porque no cumple porque hay mucha dispersión aquí en este ejemplo hay dispersión a resistencias altas pero puede haber impresión a más bajas bien pues desaparecen los conceptos del recorrido y volvemos al caso bueno esto es un pequeño ejemplo aplicando los tres criterios de aceptación entonces en este ejemplo que he preparado un lote una amasada dado 26 la segunda amasada ha dado 34 y la tercera ha dado 38 aquí veo que tengo un fallo porque tenemos amasada 1 amasada 2 amasada 1 2 estos son los tres valores de control de este lote bien pues aplicando el caso 1 de discusión certificada que la central nos ha dicho que su coeficiente de variación es el 7% pues lo tendríamos 31% cuando utilizamos el criterio de más de 35 amasadas controladas si los 35 nos ha dado un valor de la diferencia típica de 3 lo que hicimos en la fórmula nos daría como resultado en el criterio de aceptación 31,0 y en el caso 3 en el caso n multiplicamos el valor más bajo 34 por el 0,89 nos da 30,0 y se puede ver como es más ventajoso el criterio de aceptación de la discusión certificada o el de las 36 amasadas controladas en el hormigón perdón en el criterio la modalidad del 100% hay una novedad que se refiere a que no solamente se pide que el valor real sea mayor que la resistencia característica es que también se pide que sea superior a 0,9 de la resistencia de rayito al cálculo y esto es así porque imaginemos que van en control al 100% los pilares de un sordano y que ha habido un problema y nos han suministrado una casada equivocada con un H30 y lo que ha llegado allí es un H20 aquí tenemos la que combinamos la resistencia nos sale 20 si no tengo un poco podía aceptar porque está entre el 1 y el valor 5 de una serie de 10 además tiene que ser mayor de 0,9 la resistencia característica bien las proveedoras de reserva aparece en las decisiones derivadas de 4 por eso se ha introducido y o sea efectualmente se podrá disponer de las dos proveedoras de reserva y hacer una nueva estimación de la resistencia la dirección facultativa valorará el incremento de la resistencia con la edad de la prueba vale el co pues como ¿cómo se entiende esto con la gente entiende no se trata de que se haya metido en el código estructural una repesca fácil para decir mira esto no cumple a 28 días pero resulta que yo he roto a 60 y ahora ese poquito que ahora no ya no no está puesto para ello no está puesto como una repesca ahora tengo la siguiente transparencia veréis un ejemplo de utilización de la naturaleza de reserva como pretende o como tiene el código que se utiliza y cuando las discusiones derivadas de control de la resistencia aparte de la limpieza los ensayos de información que están con la IH de forma graduada los ensayos de información si sale bien podría afectar el lote si te sale mal pasarías al estudio de seguridad y incluso a determinación de prueba de aplicación esto hay poca variación hay unos comentarios un poquito más de desarrollo y los de la aprovechando esta reserva he preparado este ejemplo de un lote en el que se han determinado la resistencia de tres tomas de las amasadas la toma uno la toma dos y la toma tres se han roto a 28 días cada una de las amasadas dos probetas en el caso de la toma uno un valor medio de 34 y medio en la toma dos un valor medio de 36 y en la toma tres pues resulta que no me pasa el filtro de la dispersión entre las probetas de una misma amasada que cuando se rompen dos no puede superar el 13% el valor de la dispersión entre las probetas en este caso sí que pasa 13 por 100 por tanto quedaría invalidada el resultado a 28 días queda invalidada yo me vería que no puedo aplicar la función de aceptación porque tengo solo dos amasadas controladas la tercera la he invalidado aquí sí que puedo utilizar las probetas de reserva y le digo al laboratorio que me rompa la probeta de reserva de las tres tomas no solo de la que hay validada de las tres tomas entonces de la toma uno y toma dos lo que sí que voy a poder determinar es cuál ha sido el incremento de resistencia de 28 a 60 días se dice ahí valor de 2,83 por y lo que puedo hacer ahora es lo contrario si yo a 60 días he roto 35 la toma 3 puedo hacer un pequeño cálculo que es aquí y el resultado a 28 ese 35 a 60 con estos valores de incremento de la resistencia de 28 a 60 ese 2,83 supone que a 28 días esa acción yo me he llamado 28 por recta sería 34 pues ese 34 es el valor que a mí me vale para meter en la función de la cantidad de la cantidad de la cantidad ese 34 que es el valor más bajo de los tres por 0,89 que es el caso me daría cita como si pueda aceptar el lote utilizando las herramientas de reserva perdón otra novedad que ya lo apuntaba Pedro López es que el ensayo de penetración de agua en el órbino para el control de la durabilidad pasa a ser un ensayo de repente eso quiere decir que hay que tratarlo igual que la resistencia un laboratorio de control de obra también tiene que hacer unos ensayos de penetración de agua para aquellos hormigones que tengan clases específicas o clase XA XS XD XF o XD todas las clases menos las XD que son las de cuando se enfocaron la técnica por lo tanto por lo tanto importante recordar que penetración de agua es un ensayo de recepción como contenido de aire en el órbino para las clases XC2 y XD penetración de agua para todas las clases menos las XD es un ensayo de recepción es obligatorio y hay que hacerlo cada 6 al inicio y cada 6 meses ojo con esto y hago una toma de atención porque especialmente a los laboratorios que estén escuchando que hay que prever que el ensayo se hace sobre una probeta que le dice curarse 28 días claro no no hay primer suministro de hormigón a la hora que fabrico tres probetas para hacer el ensayo de penetración de agua no tienes que hacerlo un mes antes para poder tener el resultado del ensayo de penetración de agua antes de que se inicie el suministro tú ya has hecho el ensayo de penetración y te ha dado bien ya puedes aceptar ese hormigón porque ha pasado ese control de la durabilidad tienes que anotarte cuando haya pasado 6 meses desde ese mes antes del suministro tienes que repetir el ensayo lo mismo cabe decir para el contenido de aeropuerto los criterios de aceptación las especificaciones para la profundidad máxima de 1,50 y para la profundidad media de 1,30 que es equivalente o igual a la durabilidad de aeropuerto cambiamos de tercio nos vamos ya al control del acero el control del acero para maduras pasivas será efectuado por el responsable de la recepción industrial la ferraria el fabricador es el responsable de la recepción del acero para maduras solamente en el caso de que las armaduras se elaboren en la propia obra la dirección apuntativa será responsable de realizar ese control de recepción del acero novedad posibilidad de utilizar acero fundable inoxidable como se ha contado Pedro en las ponencias anteriores ¿qué cambios hay en el control experimental del acero? pasa de 40 toneladas el tamaño del lote a 30 y además se introduce como variable la forma de suministro la forma de suministro también es una variable a la hora de hacer los lotes producto enderezado por un lado producto suministro barra recta por otro además de considerar las 30 toneladas la serie la designación y el fabricante ¿qué es el acero? no tiene distintivo de calidad se dispara el control experimental los ensayos son muy parecidos a los que tenemos en la EH digo muy parecidos porque el ensayo de tracción si os recordáis con la EH quería realizar un ensayo de tracción por cada diámetro diferente los ensayos de tracción ahora entran dentro del lote y un ensayo con la misma secuencia o frecuencia que los otros de acompañamiento las armaduras normalizadas tamaño máximo del lote 30 toneladas no hará falta el control experimental si tiene distintivo de calidad las mallas profundadas o si no se han considerado lo han tenido en cuenta los efectos de comprobación de los estados libres que no tienen punto de tracción vale en cuanto a las armaduras normalizadas ya se ha comentado antes aparece un nuevo ensayo en la determinación del número de elementos para evitar esa la palabra picaresca de acumular las tolerancias de forma ventajosa de manera que si vamos acumulando las tolerancias pudiéramos evitar los elementos horizontales o verticales hay que contar el número de elementos verticales cambia el nombre antes se llamaba determinación de la masa por metro no se ha equivalente y son los cortantes porcilladura o despegue de nudo única novedad es la determinación del número de elementos control de la cerralla elaborada y armada primero es un cambio de denominación ya no se habla de armadura elaborada sino de cerralla elaborada importante tiene que haber una comunicación por escrito previo al inicio del ordenador es imprescindible porque si no sabemos qué procesos va a utilizar la cerralla difícilmente se podrá hacer un control de la cerralla entonces antes del inicio del hormigonado el constructor debe de pasarle al elaborador de la cerralla el cronograma de obra a partir de marzo vamos a empezar hormigonada tengo que tener aquí la armadura de la cimentación y el elaborador de la cerralla tiene que proporcionar por escrito el programa de fabricación indicando si habrá proceso de enderezado si habrá proceso de soldadura y si se utilizará materia prima con distintivo de calidad porque el hecho de que la materia prima de las barras conrugadas tenga distintivo de calidad va a ser una ventaja a la hora del número de promedas a ensayar yo también podría haber puesto y si tiene o no tiene certificado de adherencia entiendo que como certificado de adherencia es una prescripción el proyecto se ha de cumplir es decir si el proyecto pone el certificado de adherencia es más que haya prima tiene que tener el certificado de adherencia pero podría haberlo puesto bien ¿qué ensayos hay que hacer? lo primero de todo es si esa instalación tiene distintivo de calidad o de repente reconocido se puede no serán preceptivos los ensayos en el caso de que no haya distintivo de calidad las comprobaciones experimentales están en función de los procesos que utilice ese elaborador de la charra en el caso de que haya soldadura se disparan los ensayos de tracción y de nombrado en el caso de que el utilizado producto enderezado se disparan los ensayos de geometría superficial y de tracción dependientemente de estos ensayos de características mecánicas de adherencia siempre de forma en todos los casos hay que comprobar las dimensiones de la barra y tendidades o rotas por lo que de 25 de edad especial atención a los ángulos de doblado la experiencia nos dice que no se utilizan siempre los burones adecuados y hay que prestar atención a los ángulos de doblado no es difícil si eres director de ejecución de obra o si eres un laboratorio y te han encargado de esta determinación llevar unas galgas y comprobar los ángulos de doblado es muy importante porque la completa frecuencia es incundible ¿cómo se forman los rotes para el control de la ferramia? primero no puedes superar las 25 toneladas la IH no superar las 25 toneladas los otros criterios el segundo y el tercero tienen que ser remesas consecutivas en el caso de que se elabore la propia obra ferralla verá la cantidad de armadura es producida en un peso y tiene que corresponder a la misma resignación de armadura pasiva como aplicar AP 500 SD con AP 500 y desaparece para formar lo de la forma de producto barra recta o rollo interrezado y es lógico que sea así porque si el laboratorio va a poner la muestra para hacer el control o la instalación de ferralla lo que está claro es que el ferralla no va a tener dos acopios un acopio con armaduras que ha elaborado exclusivamente con producto interrezado y otro acopio de aquellas armaduras que ha ido elaborando con barras subministradas barras rectas está todo mezclado está todo mezclado no puede formar parte del criterio para formarlo lo que sí que hay que tener cuidado es a la hora de coger la muestra de ensayo que si tienes procesos enderezados la propuesta que cojas proceda de una barra enderezada ahora tengo la siguiente cámara esto es un ejemplo de formación de dos de dos beneficios alimentación de una cuantía de metros cúnicos de un gigón por la cuantía de armado que lleva uno por tanto 26,2 tonos vale me paso de 25 bueno pero la dimensión de la facultad considerado un único rote porque luego en la estructura de las dos plantas sónano no llego a 50 y me quedo entre el 17,6 y hago dos notas siempre yo entiendo que se permite un poquito de margen a la hora de aplicar los pincelentes hay que tener en cuenta también que la formación de los no hay que mirar solo las soledades lo que hay que mirar fundamentalmente es el concepto de remesas consecutivas lo que tengo que tener de la validad yo puedo en un mismo lote incluir las armaduras de la cimentación es muy importante porque no me pasa que eran 26,2 toneladas o eran una cantidad mayor pues tendría que pensar un lote para cimentación otro lote para el mundo en el caso de la estructura diga colgados pilares los sótanos menos dos y menos uno tienen unas cuantías mayores que las plantas de los se ha separado la estructura de los sótanos y la estructura multiplicando la cuantía por los metros cuadrados que tengo de los dos sótanos 37,6 toneladas del 25 pues dos lotes un lote sería el sótano menos dos otro lote el sótano menos uno y ahora las cuatro plantas tipo 2.188 metros cuadrados a 18.000 metros cuadrados resulta 39,4 toneladas eso se disparan dos lotes como tengo cuatro plantas para dos lotes un lote sería la planta uno y dos y el por la planta tres y cuatro que eso casa bien con lo de remesas consecutivas lo habitual es que una remesa o sea las armaduras de una planta esto es un ejemplo de formación de lotes si hubiéramos cogido exclusivamente el concepto de toneladas la suma sale 103 y estamos dividiendo entre 25 y 4 y 2 aquí lo suyo es 5 toneladas yo he preparado este cuadro que también está que Dios lo sabe la guía de aplicación del código la guía del usar este cuadro lo que nos da es dependiendo de los procesos que se tengan y de si la materia prima tiene distintivo de calidad o no es lo que hemos dicho antes del comienzo del suministro el elaborador me tiene que decir procesos que va a utilizar y si la materia prima tiene distintivo de calidad vale en España todos los fabricantes si no me engaño de barras corroboradas tienen distintivo de calidad lo habitual en las industriales en otras rayas es que utilicen productos derezados y soldados por eso sombreado lo más habitual que es materia prima con distintivo de calidad utilización de los dos procesos ahora por ejemplo hacer una valoración económica en un plan de control pero cuando tienes que hacer la programación que ya sabes que lo tiene que aportar el elaborador de la ferralla ya tienes que saber que procesos va a utilizar y si tiene distintivo de calidad o no en materia prima y además sabes porque lo que significa el proyecto que tiene certificado de adherencia entonces a partir de ahí metes en las celdas que corresponda te va diciendo el número de ensayos que es que bajamos al nivel del número de ensayos que va a ser una programación en un presupuesto es un hay que tener en cuenta como he dicho antes que si tiene certificado de adherencia en la determinación o la comprobación de la geometría superficial solo altura de corruga si no tiene certificado de adherencia hay que determinar todas las características geométricas períricos en corruga separaciones de corruga aletas y etcétera vale en el mismo muy importante la toma de muestras y antes lo apuntaba la toma de muestras hay que hacerla preferentemente en la instalación donde se está fabricando solo podrán tomarse las muestras en la propia obra si ha sido autorizada la dirección la toma de muestras es parecida a la instalación de testigos de los demás es es una toma de muestras destructiva tenemos que destruir una jaula tenemos que destruir un trucho porque de ahí tenemos que obtener unas provezas que si hay proceso de soldadura tienen que obtener un punto de soldadura y si nos han dicho del elaborador que hay que se ha utilizado productos de editado hay que ir a buscar ese producto de editado cortar la probeta luego ese elemento se repone o se fabrica la probeta importante vale importante que la toma de muestras tiene que estar dirigida si hay proceso de editado la probeta que proceda de barras delito para que si hay soldadura la probeta que proceda es un punto de soldadura bien ya muy rápido y acabando aquí prácticamente no ha habido cambios el control para las armaduras activas el tamaño del lote pasa a 30 los ensayos son los mismos el control de los elementos y sistemas de aplicación del pretensado no hay cambios los sistemas de aplicación del pretensado solamente se disparará el control experimental cuando no tengan marcado CE ni por ser un dispositivo de calidad hay que programar y realizar ese control experimental en cuanto a los elementos prefabricados poco hay que decir son productos todos con marcado CE y el control será documental y a nivel del proyecto el código contempla como vayanse estos coeficientes de seguridad de los limones y del acero en función del control de producción de empresa de mercado de fabricador simplemente se queda de la 206 del marcado CE que aplica esos coeficientes que hay y tiene un certificado de control de producción de fábrica certificado por una entidad acreditada por el AC que se puede bajar en un 50% de un 50% y un distintivo de calidad que más le está bien y con esto termino todavía aquí hay una diapositiva sobre el control experimental de los elementos que fabricamos si marcado CE y si el tipo de calidad y muchas gracias por vuestra atención y disculpar por el reemplazo que llevamos muchas gracias Juanjo bueno pues con esto damos por finalizada la sesión espero que haya sido útil y fructífero para todos y hasta la próxima muchas gracias